Pajarín 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 Adiós, pueblo de Yecunya Perlas Chayay, ya me voy, ya me estoy yendo Perlas Chayay, como dice Adiós pueblo de Ayacucho Perlas Chayay, ya me voy, ya me estoy yendo Perlas Chayay Ciertas malas voluntades Perlas Chayay Hacen que yo me retire Perlas Chayay Ciertas malas voluntades Perlas Chayay Hacen que yo me retire Perlas Chayay ¡Vamos ahí! Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya Y llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya ¡Tú me juraste quererme, quererme toda la vida! Fuerte ustedes, tú me, quererme Toda la vida, no han pasado dos, tres días Tú te alejas y me dejas No han pasado dos, tres días Tú te alejas y me dejas ¡Vamos ahí! Un aplauso para la bella Judith en el violín Un aplauso para Daniel Lazo, por favor Un aplauso para Pepe Alba, por favor Gracias, caballero